Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelio del día de hoy es esperanzador, como suelen ser los evangelios, y como es propio del tiempo de Pascua, un evangelio típicamente pascual, el del día de hoy, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es realmente conmovedor ver cómo el Señor nos quiere tanto, que ha entregado a su Hijo, que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna, para que nosotros podamos gozar también de los bienes del cielo. Es decir, no es el Señor un... efectivamente Cristo será el juez al final de la historia, ¿no? Pero aquí, en el evangelio, nos deja muy claro el Señor como... pues no es tanto para juzgar, ¿no? No es tanto para... sino precisamente para que tenga vida eterna, ¿no? Para que cada uno de nosotros pueda tener vida eterna. Y por eso, yo creo que en este tiempo pascual tenemos que estar como muy alegres, ¿no? Precisamente porque tenemos la certeza de que Jesucristo ha venido al mundo y ha venido al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Dios quiere salvar al mundo y de alguna manera nos quiere contagiar a nosotros de esos deseos. Ojalá que sintamos en nuestro interior ese deseo grande, ese deseo vehemente de salvar al mundo, de reconciliar el mundo con Dios, de corredimir con Jesucristo y de elevar el mundo hacia Dios. ¿Qué significa ese elevar el mundo hacia Dios? Dios significa ofrecer nuestra vida como en un altar, ofrecer nuestra vida, nuestro trabajo como en un altar, de manera que esas actividades del mundo las santifiquemos, que esas actividades del mundo las ofrezcamos a Dios como ofrenda agradable, que esas actividades de nuestro trabajo, ¿verdad?, puedan describirse como San José María describió el trabajo, ¿no? Lo primero es santificar el trabajo, santificarse con el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Lo primero es santificar el trabajo, es precisamente ofrecerlo a Dios, ofrecerlo a Dios, ofrecer a Dios una tarea bien hecha con ese deseo de reconciliar el mundo con Dios, con ese deseo de hacer del mundo un lugar acorde con la dignidad de la persona. En segundo lugar, santificarse con el trabajo significa crecer en virtudes a través de ese ejercicio de trabajo, crecer en amor de Dios a través de ese trabajo bien hecho, que procuramos ofrecer a Dios cada día y que ponemos nuestra ilusión y una manera concreta, pues, es llevar a la oración nuestro trabajo para ver, Señor, ¿cómo puedo hacerlo mejor?, ¿no?, ¿cómo puedo ofrecerte una víctima, un sacrificio de mayor calidad, de mayor categoría?, ¿cómo puedo crecer yo en virtudes a través de mi trabajo?, ¿cómo puedo ser mejor persona a través del ejercicio de mi trabajo? Y luego, santificar a los demás con el trabajo es, con ocasión del trabajo, entramos en relación con muchísimas personas, y ese entrar en relación con muchísimas personas nos permite, pues, acercarlas a Dios, ¿no?, subir un poco la temperatura espiritual, a veces nos podemos como lamentar, ¿no?, es que el mundo está muy paganizado, es que el mundo está muy frío, es que el mundo está muy indiferente, pues, sí, y para eso, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad y nosotros, pues, no podemos negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no?, pero también es cierto que nuestro Señor nos ha enviado a nosotros, precisamente como la medicina, ¿no?, si la enfermedad es extraordinaria, pues, la medicina también es extraordinaria, ¿no?, y la medicina, pues, es fundamentalmente Cristo, es Cristo resucitado, pero también somos nosotros, nosotros que llevamos a Cristo en el corazón y que llevamos a Cristo como embajadores a ese mundo que se ha vuelto frío, que se ha vuelto indiferente, ¿no?, por eso, pues, tanto amo a Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, ¿no?, tanto amo a Dios al mundo, pues nosotros también queremos parecernos a Dios en eso, ¿no?, amar al mundo, ¿no?, pero amar al mundo no significa mundanizarnos, es decir, amar al mundo significa darle al mundo su sentido original, que es estar ahí para la gloria de Dios, ¿no?, que es reconocer la bondad original de todas las cosas, ¿no?, es el contenido, por decirlo así, de la palabra secularidad, ¿no?, es decir, la secularidad viene de séculum, ¿no?, entonces el sentido positivo de ese siglo como el lugar del encuentro con Dios, distinto del secularismo, que es el séculum, en el mal sentido, en considerar como que la única realidad existente es el siglo y cerrado a la dimensión trascendente, a la dimensión de la vida eterna, pues la secularidad nos lleva a amar este mundo, ¿no?, y decir, Señor, el mundo es tuyo, este mundo es tuyo y nosotros queremos devolvértelo, ¿no?, ¿por qué?, porque de alguna manera te lo han robado, porque de alguna manera te han despojado de una realidad que es tuya, que tú hiciste, y el demonio con el pecado, con su imperio del mal, precisamente lo explica el Señor en el Evangelio, como pues el que no es de la luz huye del mundo, dice, el que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, es lo que estamos viendo actualmente, ¿no?, y es lo que nos duele, y el Señor lo dice en el Evangelio como con una señal de dolor, de sufrimiento, o sea, el mundo prefirió las tinieblas a la luz, el mundo prefirió las tinieblas a la luz, que es Dios mismo, porque sus obras eran malas, ¿no?, ¿por qué prefirieron las tinieblas?, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra al mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras, por eso vemos que hay pues un gran rechazo a las obras de Dios, que hay un gran rechazo al plan de Dios, que hay un gran rechazo a escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, ¿por qué?, porque las obras de la gente muchas veces son malas, ¿no?, pero precisamente nosotros, nos ha dicho Jesús a nosotros que vosotros sois la luz del mundo, y somos la luz del mundo no porque tengamos la luz por nosotros, sino porque tenemos a Jesucristo en nosotros, Jesucristo es la luz, nosotros somos como faroles, ¿no?, faroles que es muy importante que estemos encendidos con la luz de Cristo para iluminar las tinieblas de este mundo, ¿no?, ¿para qué?, para redirigir el mundo hacia Dios, ¿no?, es decir, descubrir esa dimensión, pues maravillosa, podríamos llamarla cósmica de nuestra vida, ¿no?, de reorientar el mundo hacia Dios, ¿y cómo reorientamos el mundo hacia Dios?, pues santificando nuestro trabajo, y santificando nosotros, nosotros con nuestro trabajo, y santificando a los demás con nuestro trabajo, como diciendo, Señor, este mundo que Tú hiciste, pues yo lo estoy completando con mi trabajo bien hecho, y te lo estoy devolviendo para que lo santifiques, ¿por qué?, porque este mundo es el lugar que yo amo, ¿no?, por eso dice, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que vea que sus obras están hechas según Dios, ¿no?, nosotros obramos la verdad cuando hacemos las cosas bien, cuando trabajamos, cuando trabajamos bien, cuando trabajamos por amor a Dios, ¿no?, es decir, son como los tres pasos, primero trabajar, después trabajar bien, y después trabajar por amor a Dios, y de esa manera contribuimos a reconciliar ese mundo con Dios, entonces, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, pues nosotros tanto amamos al mundo, ¿verdad?, que estamos metidos de lleno hasta el cuello en el mundo, cuidándonos de no mundanizarnos, de no secularizarnos, de no paganizarnos, sino al contrario, queremos elevar el mundo hacia Dios, no queremos que el mundo nos tire hacia abajo a nosotros, sino que queremos elevar ese mundo hacia Dios, y orientarlo, darle su vocación original, su vocación original, que es una criatura que debe cantar la gloria de Dios, pues en esa maravillosa guerra de amor y de paz estamos metidos, aprovechamos para pedir una vez más en nuestro rato de oración por la paz en Ucrania, y para pedir por el Señor por la paz en el mundo, ¿verdad?, digamos que ahí es donde se ve sobre todo la oscuridad en el mundo, se ve sobre todo en las guerras, ¿no?, donde la humanidad pues toca a fondo en su maldad, en su lejanía de Dios, ¿no?, pues vamos a ser nosotros instrumentos de paz, precisamente porque con nuestra oración y con nuestro trabajo ofrecido, hacemos todo lo posible para reconciliar el mundo con Dios, le pedimos a la Virgen que nos ayude a que nosotros tengamos, así como Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para salvar al mundo, pues que nosotros amemos tanto al mundo, ¿verdad?, que nos entreguemos nosotros a Cristo en medio del mundo para reconciliar al mundo con el Padre, Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.